Como es de conocimiento público, el día 21 de abril del 2024, en la vía Pallatanga-Cumandá, sector quebrada Chahuarpata, se ha producido un desastre natural, Maluvión, producto del mismo, una persona es arrastrada o la creciente. De manera inmediata, se activaron nuestras unidades de la Policía Nacional, a través del grupo de operaciones especiales, con la finalidad de localizar a la persona. Hasta el día de hoy, llevamos el cuarto día de búsqueda ininterrumpida de la persona desaparecida. También estamos apoyándonos con nuestros canes de búsqueda y rescate. La Policía Nacional trabajará de manera incansable hasta localizar a la persona desaparecida en beneficio de la sociedad.